Esto es un desafío para mí. ¡Ay! ¡Que quede bonita, por favor! ¡Se están burlando! ¿La cagué? ¿La cagué? ¿Para qué me mancha? Oigan, esto va a ser un reto porque pegarse esto sin espejo. Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón, para los que todavía no me conocen. Chicos, antes de empezar este video, quiero recordarles que a los 200.000 suscriptores vamos a hacer una gran sorpresa, así que suscríbete ya mismo a la familia. Chicos, hoy decidí tomar un reto muy especial y es que voy a hacer un tutorial de maquillaje sin espejo. Espero que me quede bonito, espero que me quede bien. Y bueno, que ustedes también puedan hacer el paso a paso, obviamente aprendiendo también. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con este fixer de MAC. Me encanta para refrescar la piel. Seguimos con un primer de Smashbox para que tu piel se vea radiante. Este lo pueden conseguir en Blush Bar. Seguimos ahora con un primer para los ojos. Este es de Urban Decay. Lo voy a hacer casi todo con mis dedos porque como no tengo espejo, me queda mucho más fácil así. Dios mío, que por favor no quede como una loca. Bueno, mis amores, ahora seguimos con la sombra base, que es este color. Es un poquito color piel. Esta paleta me encanta, es de Too Faced. La encuentran también en Blush Bar. Como dijimos que no, iba a haber espejo. Esta la pones en toda la cuenca de tu ojo. Dios mío, estoy quedando bien. Y ahora vamos a hacer la sombra de transición. Esta solo la aplicas en la partecita de arriba del ojo, en la cuenca. Dios mío, ayúdame con la puntería. Esto es un desafío para mí. ¡Ay! Dios mío, estoy quedando como un monstruo. Bueno, confiaré. Me voy a difuminar un poquito más, por si acaso. Y bueno, seguimos. Hoy quise salir de mi zona de confort, chicos. Ya no vamos a usar un color ocre, ni rosado, ni los que uso normalmente. Hoy vamos a usar un celeste espectacular, este. Y este moradito que ven acá al lado. Entonces vamos a empezar primero con el celeste. Dios mío, dame puntería. Y lo vamos a poner alrededor del dedo del ojito. Como quiero que se vea harto la sombra, voy a aplicar bastante. Voy a hacerlo con el dedo que me queda un poco más fácil. Bueno, ya terminé con esta sombra. No tengo ni idea cómo se verá. No tengo ni idea. Ojalá que se vea bonito. Y ahora vamos a coger el tono moradito. Y lo vamos a poner alrededor, pero un poquito más afuera. Bueno, para este sí voy a usar un pincel. No me he mirado al espejo ninguno. Siguiente paso. Con un trapito de estos voy a limpiar los residuos que me hayan podido quedar en la piel. ¡Oh, Dios mío! Miren toda la asquerosidad que había en la piel guácala. ¡Jesú! Que quede bonita, por favor. ¿Sigamos? Seguimos ahora con corrector para quitar estas ojeras. ¡Ay, Dios! Ahora vamos a aplicar la base. Esta es una MAC, que me gusta mucho. Beige 40, como de ese color. Y con el Beauty Blender vamos a aplicarla por toda la piel. ¡Ay! Ahora seguimos con el contorno. Vamos a hacerlo bien fuerte para que se note bien. ¡Ah, Jesús! Tengo miedo. Y después difuminamos para que me quise. ¡Están burlando! ¡La cagué! ¡La cagué! Difuminamos. Según las carcajadas, es que ya la recagué. Tranquilas. Voy a quedar divina. Seguimos con... Seguimos ahora con iluminador. No me voy a mirar. Voy a usar el rosadito para que pueda combinar bien con la sombra que escogí. Y ahora aplicamos el blush. Cejas. Este lápiz de Benefit me encanta. Lo que hace este cepillo es que te las peina y le da color. Ahora seguimos con... Pestañas. Pero antes de eso voy a echarme un poquito de pestañina antes. Esto creo que cualquier mujer lo puede hacer bien. ¿Será que me manche todo? Oigan, esto va a ser un reto porque pegarse esto sin espejo va a ser imposible. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Siento que me manché toda. Pero bueno. Que seríamos las mujeres sin espejo. No sé si quedaron bien, no tengo ni idea. Mientras se va secando, vamos colocando el labial. Bueno, amores. Vamos a colocar este color que me encanta. Se llama Retro Mate. Y es de MAC. Quería un color bien fuerte para estas sombras. Este es un maquillaje muy pop. Tengo miedo de verme. Y después vamos a ponerle un poquito de brillante. Este es de MAC y se llama Curly Girl. Solo vamos a echar una puntita. Y con tu dedito vamos a extorsirlo. Ya que las pestañas se secaron, ahora sí, por último, ponemos otra vez pestañina. Oigan, siento que quedé muy, muy mal. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Qué agujeros? Llegó la hora de la verdad. Voy a abrir mi espejo. Y voy a ver si realmente puedo vivir sin espejos. ¿O no? ¿Están listos? ¡Oh, my God! ¿Qué es ese contorno? Soy una teza con los ojos. Sí me fue bien con los ojos. Oh, Dios mío. ¿Qué es ese contorno? No me vuelvo a poner ese contorno. ¡Parezco un payaso! ¡Parezco! ¡Parezco! Oigan, discúlpenme, pero yo no saldría nunca así a la casa. Creo que, amigos, la embarramos más que todo fue con el contorno. Si no la hubieran barrado tanto con el contorno, creo que lo hubiéramos logrado lindo. Amores míos, este no era el resultado que yo esperaba, pero bueno, quiero hacerles la invitación a todos ustedes que hagan este reto de maquillarse sin espejo, a ver si la logran. Y me mandan sus fotos. Entonces, ¿qué les parece si corregimos un poco el maquillaje para que vean cómo se puede ver bonito? ¿Sí? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a quitarnos esta cosa. Entonces, este es el resultado. Mis amores, y así quedaría si tuviera un espejo. Esto era lo que quería lograr. Gracias a Dios existen los espejos para podernos maquillar las niñas. Espero que les haya gustado este video. Los quiero mucho. Ahora sí les muestro bien.